Rapsus Clay, Birruts, Zaragoza Barna, escribiendo con el alma Hago de tripas corazón, vomito el ego, cuando las palabras me queman tal como el fuego Cuando navego el verso tampoco me niego a un flow ciego con naturaleza de una pieza de ego Luego ese camino ya no avanza, ven la curva que traza el camino de la esperanza Y en el rincón de los olvidados han quedado todos esos versos nunca recitados Enamorados de la poesía, amantes del hip hop y toda su filosofía Amo, amo la justicia, odio y hipocresía, bebo de la tinta del boli con ambrosía Pura fantasía entre milenios, el eco del ayer me recuerda de aquellos sueños Con la misma ilusión que de pequeños, con la misma pasión, dedicación pero con el doble de dueños Luna es una musa entre las letras y no lo digo yo, lo dicen todos los poetas Rosas y espinas nacen de la misma flor salvaje en su lenguaje universal se adapta al prisma Y parte crismo, el erotismo del conocimiento al que vemos como un abismo Pero el ego no alimenta creo, por eso hago de tripas corazón cuando rapeo En la constancia está el camino, en la arrogancia del ego se pierde el sentido Cada uno con su historia y con sus motivos, cargando con tu propio peso hay mucho ruido No quieren mirar más allá de lo que tienen enfrente, caerse, caer rápido, levantarse es diferente Cada día un asalto y de rodillas en el asfaltos, faltos de fe No sé lo que viene, no sé, pero tal vez estemos perdidos No sé, no sé, ego sin tripas no tiene corazón, se ve muy solo, perdió la razón Voy soltando la rima, rasgado el puro Stein loventero, soy una mente libre que cabalga al ufero Incienso, humo en el cuarto del hechifero, pretenderse largo sin serlo no es camino del ser honesto Siendo justo contigo mismo, elianza en el puto juego, duelos de hombres, batallas sin argumentos El ego se alimenta del terror, conceptos sólidos, sueños reflejados en un bloc Eterna reflexión, movimiento en expansión, tratando las palabras con corazón Por puro amor, what love, manos al cielo, si la luna es el ego, pues ya está amaneciendo Ego centripe, le nom de ma balade, je vois tout balader, alors où le monde est mal à C'est ma bataille, ma chanson de Balavoie, fruit de mes entrailles, du mal à l'aise, d'un mal à l'arme, gros, gros mal aux tripes, dans le vide de nos villes, vide de nos villes, mais c'est ville mec, c'est nos villes, gros, ego centripe, des décors et sans prétention, des techniques, prend le mic, c'est pour relâcher la pression, j'entends rythme, rythme, les noms m'assaillent, pour rifter mon malaise, chaque rap que je massacre, ride dans la glace, c'est déjà quinze années dans le son, sourire sans les lèvres, ego centripe, c'est comme un coeur pouvé de raison, qu'on y baissant les ailes, le hip hop sans les fonds a la forme d'un texte sans voyelle, des voyoules, assis au marché du monde, marches de leur mode, alors qu'on rappe dans les zones, en vrai on marche et en nom, plein du fric de nos vipes, on est que des hommes, plutôt qu'on tombe, plein de mêléantes, marche des millions d'en pas, grater le millionnaire, y arriver comme des mots, mais wesh c'est ça nos villes, si loin de vos idéaux, et mec c'est ça nos tripes, traduire la street en stéréotypes, en stéréo-fils, collés comme un post-it, postulant sur une porte close, les clauses de cette artiste, ils causent, mais pas pour ne rien dire, scog voire kalsus, t'es sur l'ring avec un martyr, en prime time, rappeur et des mensonges, le hip hop sans message, un film en braille, t'es pas vu de son titre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501